Tónico, sónico, sólido, sonido, domino Hábito en ámbito compulsivo de guionico Teatrico, técnico, bélico, ciotocico Plástico, chico, atómico, multiplico, toxico Mítico, táctico, rapper, crónico Ilógico, que típico, no me parezcan tónico Pero no hay pelo que valga, son menos que cero Con ese flow te vais de gira por un basurero Perdónalo, grosero y altanero Son mis cualidades, que no tengo propiedades Y los tengo de casero Sufre rimas de metales, ahora son azufres Sus lagunas mentales, piratas de Somalia roban su fe Hay pachamama, mámala Raperos pármalas, conmigo cálmalas Mala, lámala Maldita palabra bendita, con dinamitas, evita Si me paso peli, yo me como sus cabritas Sin primera cita, vietnamita, el dormitorio Si les tiro flores, que los tengo en su plurio En bola de plutonio, el demonio pa' algunas damas No fue por petróleo el episodio que mate a Oceana Hey fallan, fallan, como tal la cosa es mejor que se vayan No nos moriremos sin darle batalla We a soya en salla que na' pasa la raya Muele como los maya Hey fallan, fallan, como tal la cosa es mejor que se vayan No nos moriremos sin darle batalla We a soya en salla que na' pasa la raya Muele como los maya Te han descartado del distrito, estos lolitos Vomito en su mito Mito en un terceo, compartir un litro Mi rap con hidrovanza Oye cretino, ahora se cree vino ocultor Que en el rap solo hablas del vino Lo invito, como no, le daré charlas de estos charlatanes Chaoli nos vemos, aquí son Saiyan, aquí y aquí Chane Arte marcial, exportación de TV Chita Sonido, soneto, clásico, lo básico, el tiempo no me irrita Sub-Syan clásico, de Liga Mayo y de Ninito No compare mijo, pa' que bla bla si después del hijo Tirano, escritor, autor de tu fracaso, compito On the ground, mi equipo, champion, baby Delito es mi escrito, mi club, un delito Por entregar mal hábito, poderoso, lexico Chico, aceleró tu palpito Le pito sobre un beat del tema, normal que te hiera Si eres fan, arrepentido del salla que te la apuela En pista haciendo escuela, educando a generaciones Sub-Syanica lleva un rato y ya coleccionamos clones No trate, no lo intente, no nos escriba más canciones Que no perderemos el tiempo respondiendo invitaciones Hey, fallan, fallan Como tal la cosa es mejor que se vayan No nos moriremos sin darle batalla We are so y en salla que na' pasa la raya Mueren como los mayas Hey, fallan, fallan Como tal la cosa es mejor que se vayan No nos moriremos sin darle batalla We are so y en salla que na' pasa la raya Mueren como los mayas Chau Chau Gracias por ver el video.